¡Vas a darle! ¡Anda pa' allá, bobosaurio! Si saben exactamente por qué nació esto, para mí este es uno de los mejores, la verdad me lo mandaron por ahí. Tatsaurio, Nansaurio, esto está bueno, miren, este me gustó. ¿Qué? El de Pinuelito, mira, Pinuelito Saurio, ahí está. ¡Ya! ¡No lo chacau! ¿Están mis dinos? Patojones, mis dinos, chapacones, mis dinos, saurios. Y no, no sé, mis hermanos. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy, mis hermanos. Vamos a hacer un video rápido, pero resulta ser que hace un par de días se puso de moda y no me pregunten por qué. Todo lo que tiene que ver con los dinosaurios, yo les pregunté, oigan, ¿de dónde salió la moda? Muchos dicen que un cometa que salió por ahí, otros dicen que por una publicación de unas profesiones con dinosaurio y todo eso. Así que el día de hoy vamos a ver la recopilación de los mejores que yo vi de todo esto de los dinosaurios. Así que comenzamos de volada este video en 3, 2, 1. Tatsaurio, Nansaurio, esto está bueno, miren, este me gustó y quería empezar con este porque es de Tata, o sea, es de Tata, de Tatasaurio y Nansaurio. Esto es porque se les dice Nana y Tata a los papás y a las mamás, ¿no? Entonces vienen en su trajecito típico. Este me gustó, este sí está bueno, me gustó. Hasta trae su sombrerito, miren, ahí está Mr. Cracks en unos años. Vamos a darle, anda pa' ya vos, Zaurio, ¿ok? Vamos a darle este video de volada, vamos a ver los mejores. Y aparte ustedes, sí, pónganme la parte de los comentarios si saben exactamente por qué nació esto. Y además de eso, ¿cuál fue el que más les gustó? Oye, Smart, si el cuerpo lo sabe, sabe que soy pobre, tengo que ir a trabajar, Zaurio, ¿ok? El de Pinuelito, miren, Pinuelito Zaurio, ahí está. Luego está el del Bolosaurio, ese estuvo bueno. Para mí, ese es uno de los mejores, la verdad me lo mandaron por ahí, sí lo publiqué. Y está muy bueno, hasta trae detrás ahí a la Kareli, ¿no? Luego está, este les pidió unos que me hicieran unos. Este quedó muy bueno, se rifó mi hermano, le mando un fuerte abrazo. Y se merece estar por acá. Vamos a ver el que sigue. Mr. Cracksaurio, ¿ok? Mechito Zaurio, también le hicieron el de Don Mechito. Este es el que les decía, le pusimos por ahí la palabra nada más de Cracksaurio. Marihuana, Marihuanasaurio, ¿ok? Ingesaurio, albañisaurio, chefsaurio, mecánicosaurio. Oigan, pero es que no entiendo por qué se hizo tan viral esto. Camionerosaurio, bartender, bartendoro. Ya que, pero no, hable bien. Bartendersaurio, ¿ok? De los bartenders, artistasaurio. Eli, etilis, etilis, está mal escrito, ¿no? Ah, no, estilistasaurio, ok, ok, está bueno. Faltó la de las uñas, las nines de las uñas. Técnicosaurio, ingeniero, esa ya está muy mamila, ¿no? Técnicos en sistemas, saurio, militazosaurio. Esa está buena, miren, miren, esta está buena. Psicologosaurio, perdón. Pónganme su profesión, si alguien ahí por ahí me dice su profesión y lo ponemos. Godinosaurio, abogánster, miren, abogadosaurio, obrerosaurio, enfermerasauria. Está bonito, ese está bonito, el de la enfermera. Bomberosaurio, fuerte abrazo para mis hermanos bomberos. Polisaurio, fuerte abrazo para los polis. ¿Quién más? Empresaurio, está bueno. Y estos son los que me mandaron apenas el día de hoy antes de hacer el video. Este, me los mandaron y están muy bien hechos, ¿eh? Es de la página de guatemala.com. Les mando un fuerte abrazo. Pero este, vaya, es de antigua. Está muy, muy bonito. Está bien hechecito y todo. La verdad es que se rifaron. De hecho, este me lo mandó Maribelcita y Margia. Me mandaron la publicación y está buena, está buena, ¿no? Antiguasaurio, puertosaurio. Este es de puerto champerico o algo así. Volcansaurio, ticalsaurio. Y al final, seré honestos, ¿no? Que hasta yo los oí por ahí, este... Es que se hizo un relajo con todo esto. Y fíjense que dato interesante, se hizo más el relajo allá. Y Anguate, que aquí en México, fue más viral allá, en serio. Y este, este, ojo, ojo. Yo no los... Yo nada más, este, me los mandaron por ahí. Le pido una disculpa para la afición del Crema. Me lo mandaron. También había de varios equipos. Estaba del Barça, del Real. O sea, no es nada personal. Eh, cuerninosaurio. ¿Qué? Qué rico, saurio. ¿Qué? ¿Qué? Dice. Mayasaurio. Y creo que con eso se acababa. Un video rapidito, pero pongan ustedes. ¿Qué vean sobre esto? La verdad es que está interesante, ¿no? Cómo algo tan simple se puede hacer tan viral, ¿no? Y ya por ahí empezaron a salir también algunos de... De perritos y todo eso. Pero dudo mucho que lleguen a hacerse tan virales como eso. Así que pongan en la parte de los comentarios. Si ustedes se subieron al tren del meme con todo esto. Si también publicaron cosas de este tipo. Y cuál es su dinoprofesión o su dinotrabajo. O lo que sea o de dónde son. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y nos vemos para la siguiente. Recuerden que no importa si son dinos, no sé qué. Mejor así lo dejamos. Nos vemos. Chaito.